... Bueno, mucha satisfacción por parte del municipio de San Rafael de estar en esta coorganización junto a nuestra Universidad Tecnológica Nacional Regional San Rafael, Aventura Deportiva y como decía Bruno, también un montón de asociaciones que colaboran en pos de esta decimosecta edición del Pentatuel. Esto es muy bueno porque fíjense que confluye el espíritu deportivo, educativo y turístico porque la verdad que es una competencia en la cual se recorren 150 kilómetros de los puntos turísticos más emblemáticos de San Rafael. Entonces esto hace muy bien a la calidad deportiva, a la vida saludable, así que estamos muy contentos del municipio de San Rafael de poder disfrutar todos los sanrafalinos y también todos los turistas que nos van a visitar y los competidores que nos van a visitar. Ahí Bruno nos decía de 350 participantes al día de la fecha, así que esperando ya con mucha premura este evento tan emblemático que se ha convertido en una agenda deportiva para nuestro departamento. ¡Gracias!